Uno de los número uno de la música tropical uruguaya Está aquí con nosotros, para todos ustedes El señor Martín Piña ¡Arranca con la piedra! ¡El grito Che! ¡Ay! ¡Cómo! Esta noche hay baile en el pueblo Y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra Que sale pa'l baile ¡Abre esa mano! Esta noche vamos a bailar Alguien trago vamos a tomar Paradita sola en la pista Ya la divise con su sonrisa Despacito nos vamos arribando Novecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar Tira esa mano pa' arriba de bar Y es así ¡Eh! Me brota la pasión Se escapa el corazón Cuando mi pareja se requiebra Y es así Baila en el interior Así todos y uno El ritmo de la canción Me brota la pasión Se escapa el corazón Todo con la palma Todo con la palma ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Con doña Carmen! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Eh! 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 ¡Vamos! Esta noche hay baile en el pueblo ¡Eh! ¡Eh! Me brota la pasión Se escapa el corazón Sube, sube, sube Es así Baila en el interior Me brota la pasión Se escapa el corazón Todos Pero todos con la palma Más arriba, mi gente ¡Eh! 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 ¡Vamos, Oliver! ¡Eso! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, doña Carmen! Y es así Baila en el interior Pasito dos y uno Arreglo de la canción Me brota la pasión Se escapa el corazón Cuando mi pareja se requiebra Y es así Baila en el interior Me brota la pasión Se escapa el corazón ¡Oh! ¡Muchas gracias, familia!